hola qué tal de nuevo aquí con otra receta seguramente te va a encantar comparte nuestros vídeos suscríbete para que tengas mejores recetas a la mano estamos subiendo diarios recetas que te van a encantar con estos sabores que enamoras comenzamos hoy vamos a preparar frijoles charros aquí estoy preparando un kilo 800 de frijol pinto una cebolla y ajo para cocerlos un aceite para freír vamos a utilizar un paquete de medio kilo de salchicha ya cortada en rodajitas unos cinco dientes de ajo un paquete de jamón y unos 200 gramos sal cilantro es medio kilo de cueritos de puerco ya vienen cortados lo puedes cortar a tu elección el tamaño tomate tres tomates 250 gramos de tocino dos barritas de 90 gramos de chorizo y una cebolla también en cubos como ves muy sencillo vamos te invito a que lo pruebes vamos a poner en una olla a hervir agua a unos dos litros de agua a que cubra el frijol que vas a utilizar yo aquí estoy poniendo la cebolla y ya la ve muy bien o puedes dejar remoja remojando los frijoles una noche anterior para que sea menos el tiempo de cocción si eso te va a ayudar mucho aquí estoy utilizando estoy utilizando aproximadamente un kilo 800 de frijol muchas veces la bolsa de frijol no viene de un kilo completo pero en este caso eso es lo estoy utilizando con la cebolla y el agua ya hirviendo para hacer un poco más rápido el proceso como ves comparte el vídeo y ahorita es momento de poner los cueritos para que se esté cociendo junto con el frijol ya que es una piel gruesa y si se llega a tardar pero aproximadamente esta cantidad de frijol se llevará unas dos horas dos horas y media lo vamos a estar revisando si le ponemos el ajo ahorita no es momento de poner sal hasta que ya estén cocidos o al menos estén muy blandos entonces vamos a poner la sal por lo pronto vamos a esperar el tiempo aproximado bueno aquí han pasado ya dos horas y cuarto estoy poniendo una cucharada grande de frijol perdón de sal a los frijoles ya cambio de color como ves ya el agua también cambio de color tanto por los cueritos como por el frijol ya en los cueritos se ven color café y están más suaves ok vamos a dejar todavía unos 10 15 minutos ahora vamos a en un sartén con muy poquito aceite este sartén es muy bueno es antiadherente te va a ayudar mucho vamos a picar el ajo no es una cabeza de ajo más o menos unos dientes de ajo sí y vamos a dorar el tocino lo primero que hay que preparar ya que suelta toda la grasa y eso ayuda todavía a los sabores mira aquí ya está más frito el tocino vamos a aplicar a poner todo el todo el tocino si igual se va a sofrir todo cuéntanos cómo te gustan los frijoles seguramente a ti te gustan con algo de picante te gustan sin chorizo como te gustan platícanos de qué parte de la república de méxico nos ves o de algún otro país aquí es muy utilizado este platillo en las reuniones y en tiempo de frío se antojan mucho más ahora estoy poniendo la cebolla primero todo lo que tarda un poquito más en freír ok ahora vamos a poner la salchicha que ya está también en medias lunas esto va a quedar muy muy bien por todos los sabores ya es ya es momento de estar checando el chorizo que esté bien bien dorado vamos a poner todas las carnes frías que en este caso fue el jamón y la salchicha que hay suficiente grasa en el sartén que soltó el chorizo y el tocino y por último agregamos los tres tomates son cantidades un poco grandes porque recuerden que casi estoy haciendo dos kilos de frijol aquí lo importante es que esté surtido de todo esto y frijoles yo tengo y me encantó esta sal la sal es sal de grano ahumada le da un sabor muy especial a los platillos pruébalas y si la ves en el supermercado para que conozcas el sabor que le da en este caso la voy a poner yo ahorita un poco de sal ahumada y tapamos y dejamos otros 10 minutos ya que están todos los jugos del guiso ya sueltos que está bien guisado ahora sí los ponemos todo esta mezcla todo este guiso a los frijoles ya cocidos los frijoles ya se revisaron y tienen ahora como dos horas y media están suaves completamente todo todo bien cubierto es un platillo mexicano muy sencillo platícanos qué receta te ha gustado de nuestro canal suscríbete diario que estamos subiendo una o dos recetas de todo hay para cuaresma tenemos el pescado a un otro poco algún postre platícanos qué es lo que te gustaría ver en nuestro canal lo importante es que pruebes cada una de las recetas y nos platiques como te pareciera aquí es opcional yo estoy poniendo un poco de una lata chiquitita de chile chipotle que le dará un sabor muy rico hay quienes le ponen una latita chiquita de chile jalapeño en escabecho vinagre es esa elección tuya pero con chipotle está muy rico y tapamos otros 10 minutos y bueno así nuestro platillo mexicano frijoles charros suscríbete a nuestras redes sociales comparte el vídeo te agradezco que sigas con nosotros seguimos trabajando y haciendo lo que nos gusta sabores que enamoran gracias por compartir